Bien, pues vamos a echar un vistazo a esta super riñonera moderna. He podido echar una ojeada por encima y me ha parecido sorprendente, como mínimo sorprendente. Fíjate, esto es un tacto muy, muy, muy suave, muy suave. Es bastante más grande de lo habitual, que suele ser una riñonera, lo que conocemos como una riñonera, claro. Esto es, bueno, más tipo bandolera, diría yo. A ver, todavía me voy a hacer daño con esto. Esto debe ir atado aquí. Esto lo deberíamos meter por aquí, supongo. Luego por el otro. Me imagino que será así. Esto es un plástico, bueno, con una cierta flexibilidad, claro, para que pueda entrar bien aquí. Esto, la anchura está bien, para que no moleste. Hay una cremallera en la parte que toca el cuerpo. La cremallera es, nos deja un espacio generoso. Esto es goma. Al tacto esto es goma, parece goma. Un asa para llevarla de otra manera, como si fuera un bolso. Bueno, aquí lo que hemos visto es un espacio que nos deja una rejilla, quizás para llevar una botella, sí, claro, una botella de agua, si vamos a hacer es un dedismo o algo por el estilo y lo podemos estirar, lo podemos tensar un poco más o lo podemos dejarle un poco de espacio. Esta está abierta por este lado, pero por el otro no. Por aquí está cosido. Vale, vamos a seguir mirando la parte delantera. Vamos a ver. Otra cremallera más, otra goma. Este espacio, mira, este es más pequeñito. Este es solo la forma de esta triangular. Qué curioso. Bien, y ahora vamos, abrimos aquí y tenemos una más. Esta sí que es todo el resto. A ver, aquí. ¡Wala! Es enorme. Es enorme. Y en esta parte... Ah, esta parte está dividida en dos. Vamos a ver. Está dividida en dos. Es decir, podemos... Una vez hemos abierto esto con el velcro, tenemos un espacio a otro. Si me da la luz, se puede ver. Hay un espacio a un lado y un espacio a otro lado. Y en medio, una especie de acolchado. Como si tuviera una esponja. Es algo que está fijo ahí. Y ya está. Y aquí, un bolsillito interior y otro bolsillito. A ver si se ven... Sí, ahora los veo. Dos bolsillos aquí. Un bolsillo grande aquí. Es muy espacioso. Y otro lado. Otro bolsillo aquí. Otro bolsillo más aquí delante. El bolsillo trasero que hemos visto antes. Esto lo podemos cerrar con los... Esto lleva imán. Vale. Está con imán. Lo podemos mantener cerrado y llevar... Bueno, es que es mucho más que una... Más que riñonera, ya... Para llevarlo en bandolera. Pues tiene muy buena pinta. Voy a meterle cosas y... Y a probarla durante unos días a ver qué tal. Con la moto, por ejemplo. Bien. Perfecto. Vamos a verlo. Luego continuamos con la reseña. Y ya está. 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 Y le dieron... Bien.